Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Lara, aquí estamos en mi canal. Chicos, en el video de hoy estaré como haciéndoles un story time, no sé, no sé cómo hacerlo, no sé cómo ponerle todavía. Pero quiero explicarles por qué fue que empecé en Wattpad, por qué quiero escribir y esas cosas. Porque en verdad a mí me parece muy interesante este tema de Wattpad. No sé ustedes, pero si ustedes leen en Wattpad quizás sí, así que... Ahora sí, comencemos. Bueno chicos, lo primero es cómo encontré la aplicación. Es súper raro porque fue en casa de mi mejor amiga Heidi y yo fui. Entonces estaban dos amigas más y una tenía Wattpad. Entonces estábamos como conectadas por Zapia. No sé si saben qué es Zapia, pero aquí se utiliza mucho para pasarse cosas de un dispositivo a otro. Estábamos conectadas como por Zapia y yo veo la aplicación y yo la miro, pero yo no sé qué es, cojo y la paso. Y después ella está en Wattpad porque ella escribe, es esta de aquí, les voy a dejar ahí el nombre para que la sigan a ella también. Y ella está como en Wattpad subiendo su historia y yo me quedo así como que, ay, ¿qué es eso? Y me dice, Wattpad es una aplicación para subir historias y leer y eso y yo, yo la quiero. Y yo cuando reviso mi teléfono, yo me la pasé y la intento instalar y no me deja instalar. Entonces yo tuve que ir a un lugar ahí de Google que yo no me acuerdo el nombre nunca. Tengo que ir a un video ahí de cómo descargar una aplicación para poder ir. Y entonces busqué ahí la aplicación y me salió yo, la instaleé y empecé a buscar en Wattpad e historias y yo, ay, ¿por qué yo no subo? Y empecé a subir la de mundos distintos que ya la estaba escribiendo, que fue la que les dije en propósito para Año Nuevo, que quería escribir un libro. Pero bueno, ese es el que estoy escribiendo ahora, porque también estoy escribiendo gracias a la lluvia, que me gusta mucho más gracias a la lluvia porque está más juvenil y está más bonita. Pero las dos las estoy escribiendo y fue así como conocílas. ¿Por qué empecé a escribir? A ver, cuando a mí me operaron del apéndice, yo escribí una novela. Fue cuando chiquita, fue hace como tres años o dos y pico. Y yo me gustaba escribir porque es algo como que tú escribiendo te expresas y me gusta escribir. Entonces yo estaba escribiendo, pero después cogí y dejé de escribir por muchísimo tiempo. Y empecé a escribir varias cosas. Yo siempre escribo, pero siempre me quedo a mitad. Es como que empiezo a escribir algo, pero después no se me ocurrió nada y dejo de escribir. Estaba haciendo una que se llamaba La Historia de Alexa, Lágrimas de Codillo o algo así. Y miles, pero nunca las terminaba. Entonces se me ocurrió ese de mundos distintos porque me parecía interesante esa historia del robot. Y si no saben a qué me refiero. Lo que decía, si no saben cuál es el mundo distinto, es de un chico robot que se enamora de una chica humana. Pero es como que estuvieron en guerra hace años y como que están formando otra guerra. Y al final es como que cuando se enteran que no pueden estar juntos por esa guerra, como que se separan. Pero al final terminan juntos como siempre. Y entonces esa es la que estaba escribiendo. Y la tenía escrita hace bastante y ya yo dije, bueno ya tengo la aplicación, vamos a subirla. Y la subí y tiene como 18 vistas. Eso es el logro. Tengo tres seguidores. Eso para mí es bastante porque siempre que empiezo en una red social, obviamente uno empieza por cero. Y subir tres seguidores en algo que no conocías es un logro para todo el mundo. Bueno, al menos para mí. La número tres es cómo me inspiro. Bueno, en verdad yo me inspiro muy fácil. Yo veo una mariposa y ya yo como que hay que hacer una necesidad de una mariposa. Es así y entonces yo estaba en la computadora de casa de mi abuela y yo dije, se me ocurre algo. Porque estaba mirando por la ventana esta y yo, se me ocurrió algo. Y a mí me empecé a escribir y si no saben de qué hablo de la ventana vayan. Y gracias a la lluvia tiene que ver con una ventana. Así que pásense por allá y sabrán de qué hablo. Acuérdense, haz la hora de tan cubur. Para continuar, les quería decir que en estos días quiero hacer un video respondiendo preguntas. Así que me las pueden dejar por allá abajo, por los comentarios. Y si acaso algo no quieren dejarlas por ahí porque no quieren como que la gente sepa que fueron ustedes. Simplemente tienen que ir por mi Instagram que en estos días voy a estar poniendo como fotitos. Como deja una pregunta porque voy a estar haciendo un video para YouTube. Cosas así para que me vayan por allá. Y también mi Instagram es laurabetancoburfranco. Pueden seguirme así por allá. Y también tengo otro que se llama lauragachaoficial. Que es donde subo las fotos de mi personaje de Gachalaya. Como pueden darse cuenta, estoy subiendo videos mucho más seguidos. Ya subí dos seguidos y este quizás lo suba también seguido. Porque estamos al otro día de subir el anterior. Y quizás lo subo hoy mismo, no sé por qué tengo gusto. Y me he dado cuenta que conectándome dos horas diarias, una hora y media. Me da tiempo para subir un video. No de tan buena calidad, pero si puedo. Entonces estoy intentando subir todos los videos que pueda para ustedes. Último creo que les daré consejos para comenzar en WhatsApp. Yo comencé, es que siempre me confundo con WhatsApp. Yo comencé hace como una semana o menos. Y no soy la indicada para darles consejos. Si ustedes quieren como más consejos mejores y de más profesionales. Busquen personas que sean más como más famosas. Busquen más ideas. Pero yo les estoy dando mis consejos. Y yo creo que la constancia es muy importante. Que les den promoción. Por ejemplo, entrar en sus grupos. Decir como que síganme en WhatsApp, tengo historias. No decirles síganme por así. Pero sí decirles, mire tengo historia en WhatsApp. Podrían verla si les gusta. Síganme. Y esas cosas a sus contactos, a sus amigos. Dejarlos en sus estados de WhatsApp, en Instagram. En todo eso, para que más gente lo conozca. Dos, es ser constante. Como ya creo que se las había dicho. Pero igual sean muy constantes. Porque es muy importante que estén como poniéndole más capítulos a la historia diario. O una vez sí, una vez no. Todo lo que puedan. Para que así la gente no se vaya sin... O sea, no se vayan. Y no terminen la historia. Simplemente por lo que tardan mucho. Dejen de seguirte y eso. Así que suban la historia muy constante. Y número tres, que sea una historia que atrape. Que deje intriga. Por ejemplo, en mi primer capítulo apareció un chico cuando estaba lloviendo. Y pasó. Y yo dejé el chico ir súper intrigado. No dije más nada. Solo dije que pasó un chico que estaba vestido de negro con una sopilla transparente. Y que el chico se fue. Eso fue lo único que puse. Y ahí mismo me quedé quién era. O sea, y seguí, pero no escribí más sobre el chico. Y mucha gente me dijo así por mi WhatsApp. De la gente que lo vio. Como, ¿Quién es el chico? ¿Qué es ese chico? Yo quiero saber ese chico. Y eso es lo que necesitan provocar en sus historias. Que dejen y te digan, miren mis uñas son un asco. Me las comí. Le quitaré esa pintura con mi boca. No hagan eso en casa. Y entonces eso que les estaba diciendo. Enganchen a la gente. No pongan una historia así como que. Ay, fui a la escuela. Me gustó un chico. Me caí. Me cogió. Me recogió. No, no piensen mal. Me recogió del suelo. Nos conocimos. Me fui para mi casa. Estaba muy feliz. No. Porque en mundos distintos es muy así. Porque en mundos distintos yo lo hice tipo como un anime. Niño, no sé. Entonces es como así. Pero dejen intriga. Porque si no, no van a querer ver el otro. Porque ya saben lo que va a pasar. Porque yo. Me ha pasado mucho que estoy viendo un anime. Y es como que ese se va a caer. Y ese se cae. ¿Por qué? Porque es que es demasiado obvio. Alguien va ahí caminando por un edificio. Que ustedes van a pensar que se va a quedar ahí volando. No, se va a caer. Entonces es como que. Él se va a caer. Y ahí mismo se cae. Y tú como que. Ya lo sabía. Ya sé cómo va a terminar. Y le dices. Va a terminar con este. Y vas al final de la serie. Y termina con ese. Para que la vi. Si ya me la sabía entera. ¿Ves? Como que tienen que dejar intriga. Y no. No hablar mucho del tema. Para que dejen más intriga. Y creo que ese va a ser mi último consejo. Creo que dije ese en el anterior. Pero este es mi último. Lean muchas historias. Para que se les ocurra una idea entre todas. No vayan a leer una sola. Y como que. Lean. No sé. Una hoja de mi mata. Y que esa. No sé si existe una obra así. Pero bueno. Esa me la acaban de inventar. Voy a estar teniendo una mata. Una hoja de mi mata. La hoja vivió feliz en su mata. Hasta que un día vino el ex y la tiró al suelo. Ella pudo hacer otra planta nueva. Y vivir una nueva vida. Eso. O sea. Ustedes leen eso. Y ustedes dicen. Oh. Maravillosa historia. Y ustedes cogen y dicen una idea. El fruto de la mata. El fruto se cayó. Y hizo lo mismo. Entonces. ¿Qué pasa? Ustedes están copiándole a los demás. Pero si leen varias historias. Como que leen. A través de mi ventana. Me encanta hacer el libro. Por eso lo puse. Si leen. No sé. Como 80 historias. Muchas historias. Si crean una novela que nadie haya visto. Obviamente van a ver las de ustedes. Porque o sea. No es lo mismo ver una copia. Una réplica. O una adaptación. Que ver una historia creada por ti. O por ideas que tú hayas visto de otras personas. Pero que la gente. O sea. Como que una es varias ideas. Y no sea lo mismo. Porque sé que. Yo por ejemplo puse en. Gracias a la lluvia. Puse en el prólogo. Como que no hagan adaptaciones. Ni usen mi contenido. Porque es creado por mí. Y eso. Creo que hay gente que sí. Coge como el mismo contenido. Y lo pega. Y como ellos son más famosos. Van a ver el de ellos. Pero creo que eso no se debe hacer. Por simples razones. De que fue tu contenido. Y tú lo creaste. Bueno chicas. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirse. Comentar. Y activar la campana. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Pasen por mi Instagram. Mi WhatsApp. Y mi like. Bueno. Eso es todo lo que tenía que decir. No olviden responder. Responder el. El post. Que voy a poner. En Instagram. Con las preguntas. Para poder hacer el nuevo video. Bye.